Buenos días, comenzamos nuestra clase de lenguaje. ¿Qué vas a necesitar en esta clase? Tu cuaderno de lenguaje, un lápiz mina, una goma, un destacador o un lápiz de color. El texto del estudiante, tu cuaderno de actividades. Hola niños y niñas, les doy la bienvenida a esta primera clase ya del segundo semestre. Les recuerdo que estamos trabajando en nuestra unidad número 3. Y solo les quiero recordar lo importante que es que ustedes vayan enviando los reportes de cada clase. Así que te invito a motivarte para realizar todas las clases de lenguaje que se vienen de este semestre. Que por lo demás están muy entretenidas. Así que eso, comencemos. Tiempo para pensar. Cuando quieres saber sobre algo o algún tema, ¿de dónde sacas la información? Tómate tu tiempo para responder esta pregunta. Listo. El objetivo de esta clase es conocer el artículo informativo y localizar información explícita en uno. Recuerda que vas a tener cuatro minutos para escribir en tu cuaderno la festa y el objetivo. ¿Estás preparado? Ahora. El artículo informativo. El artículo informativo. Como su nombre lo dice, este tipo de texto se escribe para informarnos sobre algún tema específico. En su estructura, distinguimos cuatro aspectos característicos. Lleva un título, el cual está relacionado con el tema que se va a tratar. Luego, aparece una introducción que corresponde al primer párrafo, en donde se presenta el tema del cual se va a tratar el texto. Luego, el desarrollo que vendría siendo la parte central y más extensa, donde se entrega la información detallada sobre el tema mencionado en la introducción. Y por último, encontramos la conclusión, que ya corresponde a la parte final, en donde se resumen las principales características o aspectos tratados en el tema. También cabe mencionar que generalmente el artículo informativo va acompañado de una imagen. Bien, voy a pedirte que dejes registrado en tu cuaderno este cuadro resumen sobre el artículo informativo. Bien, a continuación, te voy a presentar un ejemplo básico de artículo informativo. Si te das cuenta, aparecen varios de los elementos mencionados anteriormente. Tenemos un título. Tenemos la imagen que acompaña y que está relacionada sobre el tema del cual se va a tratar este artículo. Tenemos acá la presentación del tema que correspondería a la introducción. Tenemos otro apartado en donde se entrega la información sobre este tema. ¿Sí? ¿Te queda claro? Perfecto, continuamos. Continuamos con nuestra actividad. Esta actividad, recuerda, está relacionada con nuestro objetivo. ¿Podrías recordarme cuál es el objetivo? Muy bien, continuamos. Bien, veamos la actividad entonces. Número uno, lee el siguiente artículo informativo que aparece en el texto del estudiante en la página 81. Responde en tu cuaderno las preguntas que se indican en la imagen. Son estas que están en un recuadro rojo. Hay una antes de la lectura y dos que vienen después de la lectura. Y número tres, escribe las partes de la estructura del artículo informativo en el mismo texto. Es decir, en tu libro sobre esta imagen vas a indicar dónde está el título, cuál es la presentación del tema, etc. Y por último, pero no menos importante, puedes complementar esta actividad desarrollando las páginas 64 y 65 del cuaderno de actividades. Sería muy provechoso y beneficioso que desarrollaras también esta actividad complementaria. Y número cuatro, complementa tu aprendizaje con la actividad de las páginas 64 y 65 del cuaderno de actividades. Te explico, en la página 64 aparece un texto y en la página 65 aparece una ficha que debes completar. ¿Cómo debes hacerlo? Leer el texto, localizas la información y luego la respondes y complementas en el cuadro de la página 65. Vamos, comencemos. Bien, revisemos ahora nuestra respuesta ejemplar. Solo nos vamos a enfocar en dos preguntas relacionadas con el texto. La primera dice, ¿qué avispas presenta el texto? Tu respuesta debería ser algo como, el texto presenta dos tipos de avispas, la chaqueta amarilla y la avispa papelera. ¿Cómo llegamos a esta respuesta? Porque nos devolvemos al texto y marcamos dónde están las respuestas. Si te fijas, en los recuadros azules, que de hecho corresponden a dos subtítulos, está la respuesta para la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué pasa con ellas en Chile? Tu respuesta debe decir algo como, las avispas amenazan la producción agrícola y la crianza de abejas ya que se las comen, además de construir sus nidos en los techos de las casas. Realizamos el mismo ejercicio, nos devolvemos al texto y buscamos la respuesta que necesitamos. Acá, subrayado con color rojo, están ambas respuestas. Si tus respuestas se parecen, tienen varios elementos que presentan estas respuestas ejemplares, tu desarrollo está correcto. Si hay algún detalle que te faltó, te invito a que puedas complementar tu respuesta. Es muy importante en este tipo de actividad, el realizar el ejercicio de devolverse al texto y buscar las respuestas. Eso no se te puede olvidar. Bien, continuamos ya ahora con nuestro ticket de salida. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Número uno, ¿con qué tipo de texto trabajamos hoy? Número dos, si leyeras el tipo de texto que vimos en la clase, ¿con qué podrías encontrarte? Recuerda responder ambas preguntas en tu cuaderno. Reporte de la clase. ¿Qué debes enviar? Una fotografía de la actividad del cuaderno de actividades. ¿Cuándo debes enviarla? Hoy, lunes 17 de agosto. ¿A qué correo debes enviar tu reporte? De acuerdo a tu curso, acá está el correo de la profesora. Por último, te felicito por el desempeño de hoy. Nos vemos en nuestra próxima clase. ¡Chau! 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 ¡Chau!